El nombre de Vila Arnau nace de la fusión de las palabras Vila Arnau, siendo esta la villa de la familia Arnau, claro está. La finca tiene alrededor de 20 hectáreas donde se cultivan 4 cepas diferentes. Mmm, ¿qué más? ¿qué más? Ah, ahora mismo están de vendimia hasta finales de septiembre. Ahora, esto es un lago, este es un lago artificial, lo construimos para tener siempre, siempre un pulmón de agua. Importante, es agua de la lluvia, la que cae directamente, la recogemos aquí y así tenemos siempre agua para regar el jardín y para regar las variedades francesas, el Pinot Noir y el Chardonnay que comentábamos. Estas dos las podemos regar solo, solo en casos extremos y siempre... ¿Por qué? Contame. Ah, porque las autóctonas no se pueden regar, Macabeo, Charelo, Parallada, no se pueden regar. Aquí se considera que la planta tiene que tener poca agua y mayor concentración de azúcar, la uva. Ya, ya, ya. Entonces, lo que hacemos es plantarlas también muy juntitas, entre ellas se hacen la competencia, tienen que ir a buscar el agua más hondo, la raíz tiene que trabajar más, y entonces con eso conseguimos que mientras en el camino coja más nutrientes y alimente mejor a la uva. Y ya las cosas que uno aprende, nada más. Eso se llama el estrés hídrico. ¿Estrés hídrico? ¿Estrés? Hídrico. Es una tortura, ¿no? Una manera de torturar a las uvas. A mí me suena... Bueno, pues si te cuento de la confusión sexual, ya es tremendo. La confusión sexual es algo que se aplica en el viñedo, es un tratamiento de viticultura ecológica, y es ecológico porque se usa en otros también tratamientos de campo, y lo que hacemos es usar las feromonas femeninas. Les colgamos un petinio plástico en el viñedo y lo que hace es desprender como una nube de feromonas. Ok. El macho viene buscando la hembra... Estamos hablando de... De un insecto, que es el que realmente nos fastidia a la planta. Ok. El insecto cuando encuentra la hembra, la fecunda, le sale un huevo y de este huevo sale un gusanito, que es el que en realidad fastidia a la uva. A la uva. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tenemos que evitar que el macho encuentre la hembra. ¿Y qué hacemos? Pues lo mareamos. Queda absolutamente mareado. Y es que la hembra ya hace bastante eso por su cuenta. Sí. No está, no se necesita tanta ayuda tampoco. No, no, no. A veces pasa, ¿eh? La vida misma. Ok. Muy bien. Pues esos son dos tratamientos. Nosotros aplicamos viticultura ecológica. Contame a dónde estamos llegando ahora. Estamos llegando a la zona de vinificación. Entonces, de esa zona ya aquí entran los enólogos, entra la parte de elaboración, recibimos la uva, se elabora el vino... Bueno, pues toda esta parte más técnica, ¿no? Porque al final no olvidemos que somos una bodega y que elaboramos cava. Totalmente. Me encantaría ir, Isla, porque todavía nos queda una nota, todavía nos queda un poquitito hablar acerca del producto, pero de eso nos va a hablar... Damián, de AS, es el gerente y enólogo de la bodega. Y él, quiero que os presente mejor todos los productos, toda la parte de elaboración... Ok. Pues nosotros vamos a almorzar, vamos a comer algo rico y, por supuesto, vamos a disfrutar de los productos, el cava, que vamos a estar disfrutando. Por favor, me encantaría, María, que hagas una invitación a la gente de Paraguay. Ah, claro que sí, claro que sí. Pues entonces les digo así, mirándoles a los ojos, ¿no? Que mejor que vengan y conozcan, conozcan esta tierra del cava, que es una maravilla. Que vengan a degustar el cava, degustar las burbujitas, la gastronomía que tenemos en la parte de Cataluña, que es espectacular. Que de un simple pan, hacemos un pan con tomate, con aceite y sal, y acompañarlo con un poquito de jamón. Y luego ya con un cava, que es... Felicidad. Sí, absoluta. Absoluta. Gracias, María. De nada. Gracias, María. Gracias, María.